...y el proceso electoral del 3 de diciembre de 1978. ...y el proceso electoral del 3 de diciembre de 2019. ...y el proceso electoral del 3 de diciembre de 2019. ...y el proceso electoral del 3 de diciembre de 2019. ...y el proceso electoral del 3 de diciembre de 2019. ...y el proceso electoral del 3 de diciembre de 2019. ...y el proceso electoral del 3 de diciembre de 2019. ...y el proceso electoral del 3 de diciembre de 2019. ...y el proceso electoral del 3 de diciembre de 2019. ...y el proceso electoral del 3 de diciembre de 2019. ...y el proceso electoral del 3 de diciembre de 2019. ...y el proceso electoral del 3 de diciembre de 2019. ...y el proceso electoral del 3 de diciembre de 2019. ...y el proceso electoral del 3 de diciembre de 2019. ...y el proceso electoral del 3 de diciembre de 2019. ...y el proceso electoral del 3 de diciembre de 2019. ...y el proceso electoral del 3 de diciembre de 2019. ...y el proceso electoral del 3 de diciembre de 2019. ...y el proceso electoral del 3 de diciembre de 2019. ¡Gracias! 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 Hay una alegría y una esperanza de que el futuro de Venezuela va a ser diferente, de que vamos a ganar, de que Venezuela va a ser tricolor. ¡Gracias!